En pocos días comienza la temporada, comienza la liga, en pocas semanas va a volver a salir un chorro de información sobre el Barça Gate, sobre el mayor escándalo de la historia del deporte, así que empieza ahora este baño y masaje al estamento arbitral. Y el primero lo encontramos en Marca, una entrevista a Clos Gómez, el jefe del bar, que la verdad es que me ha dejado mal sabor de boca, y he dicho voy a compartirla con mi gente, claro que sí. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Estamos todavía en pretemporada, y de hecho, el caso Negreida, el Barça Gate, el mayor escándalo de la historia del deporte, ya lo sabéis, digamos que empieza su particular pretemporada, porque hay que ir calentando los motores, ya que como os he comentado hace semanas, nos espera un otoño potente, con informaciones, con filtraciones bastante serias de temas relacionados con los pagos millonarios del FC Barcelona al vicepresidente de los árbitros. Digo otoño, pero es muy posible que en estas últimas semanas de verano ya vayan saliendo cositas. Bueno, pues hay que ir cogiendo temperatura con todo esto, hay que ir metiéndole ritmo al tema y hay que ir ya hablando de los arbitrajes, de los árbitros, del CTA, del bar, etcétera, etcétera, básicamente porque nos espera otra temporada tremenda en España. Ya vimos los arbitrajes del año pasado, ya vimos los arbitrajes que tuvo el Barça para quedar sí o sí segundo y así poder jugar la Supercopa, ya vimos los arbitrajes que tuvo el Athletic Club cuando el Atlético de Madrid veía amenazada la cuarta plaza y así su pase a la Champions, o sea, sabemos cómo funciona perfectamente el fútbol español. Y una de las personas más importantes del fútbol español en cuanto al tema arbitral es Clos Gómez, jefe del bar y una persona con la que el Real Madrid no alcanzó ni siquiera el 60% de triunfos cuando estaba en activo y es algo que contrasta con el 81% de victorias que tuvo el Barcelona con el mismo Clos Gómez, que ahora, repito, es jefe del bar, está investigado por su aumento patrimonial realmente llamativo durante la época negra e iratal y que ha concedido una entrevista que ya os comparto al diario Marca, porque la prensa se presta mucho en estos tiempos al baño y masaje y al dar un poquito de apoyo, le hacían alguna pregunta incómoda, pero bueno, nos intentan vender la imagen de un Clos Gómez, un tal que, que bueno, mira, pues este es el árbitro, esto es lo que se esconde detrás de la persona, a mí me da igual, queridos amigos del diario Marca, yo ya lo voy avisando, me da absolutamente igual, Clos Gómez es hijo de Negreira, Clos Gómez ha sido uno de los peores árbitros de la historia reciente del fútbol español y Clos Gómez es un árbitro, fue un árbitro que desangró al Real Madrid Club de Fútbol cuando estaba en activo, vuelvo a repetir el dato, 59% de triunfos del Real Madrid con Clos Gómez, es una aberración estadística de Manuel, así que por mucho que le queráis limpiar la imagen tal, a mí, repito, y espero que a los suscriptores de este canal nos va a dar absolutamente igual. El titular que saca el diario Marca, que no es el que yo sacaría, y ahora vais a ver por qué, con el caso Negreira se han dado argumentos a los que hablan de conspiración, el jefe del VAR en España cree que la pasada temporada fue buena para el colectivo arbitral, que ganó el mejor equipo, cero dudas, eso sí, pide la sentencia con el caso Negreira. Joder, si la temporada pasada fue buena para el tema arbitral, ¿cómo será una temporada mala? Ahora, recordemos que la temporada pasada, aparte de todo lo que he dicho, es la temporada en la que fue viral, no, se hizo mega viral una acción, la de Gil Manzano en Mestalla, en la que últimamente en los Valencia-Real Madrid suceden cosas curiosas a nivel arbitral, una acción en la que va a rematar Jude Bellingham malo en la última jugada del partido y decide el árbitro pitar el final justo cuando está rematando, eso pasó, eso pasó, penaltis hubo una semana, yo me enseño al Real Madrid, luego cada club y cada afición, cada aficionado tal que tenga lo suyo, hubo una semana en la que al Real Madrid le vizlaron cuatro penaltis en esa misma semana, cuatro, cuatro, no olvidemos el partido aquel contra el Getafe que fue una locura, el penalti a Brahim que no pitaron en el colisión, yo es que tengo muy buena memoria para estas cosas, es de los más claros que he visto yo en mi vida, bueno pues, según el señor Klos Gómez, jefe del VAR, recordemos, pues fue un gran año, ¿no? A nivel arbitral, Klos Gómez, jefe del VAR, que por ejemplo con un buen uso del VAR, el penalti a Brahim en Getafe se habría pitado, pero bueno, eso es otra historia, digo, o he dicho que yo no hubiera sacado el titular que ha sacado el diario Marca y ahora os voy a demostrar por qué. Obviamente no voy a leeros toda la entrevista porque es muy larga y muchas preguntas y muchas respuestas parecen evidentemente pactadas para que se luzca, ¿no? Klos Gómez, oye, ¿por qué no hay tecnología de gol en España? Oye, y el funcionamiento del VAR, oye, y el nivel de los árbitros, oye, y ahora llega el fuera de juego semiautomático, ¿a qué es una ayuda para la Liga tal? O sea, ese tipo de preguntas, la verdad es que no le interesan absolutamente a nadie, pero empiezo aquí, quiero que reaccionemos a esto. ¿Hay salas ocultas en el VAR? Y dice, claro que no, y los periodistas sois testigos de ello. Habéis estado en la sala BOR en varias ocasiones, os hemos enseñado todas las salas en las que se analiza el VAR y en las técnicas, en las que están el personal del VAR y los reservas, o los reservas, mejor dicho, más transparentes no se puede ser. El problema es que cuando alguien quiere sembrar dudas y alguien está deseando desde el otro lado de los medios de comunicación, que se siembre, tenemos la tormenta perfecta. Los VAR como los árbitros tienen derecho a equivocarse, pero hacemos lo posible para que no sea así. Por eso analizamos cada partido al milímetro, pero durante el partido cada uno tiene su responsabilidad. Bueno, yo te digo una cosa, lo de la sala secreta existe. Otra cosa es que cuando se supo que ya había una sala secreta, dejó de ser secreta, pero no es tu mismo idiota, claro. Y luego, ¿los árbitros de VAR tienen derecho a equivocarse? Hombre, te diría que no. Llámanme raro. Te diría que no. ¿El árbitro principal de un partido o el juez de línea o los jueces de línea tienen derecho a equivocarse? Sí, ¿por qué? Porque van ahí, lo que ven en vivo, pitan tal y se equivoca muchas veces. Un árbitro que lo está viendo por la tele, que tiene 133.000 repeticiones a su alcance, que tiene tiempo para decidir, para decirle al árbitro principal si tiene que ir al monitor o no, no se puede equivocar. No se puede equivocar. O sea, basta ya de minimizar el impacto que puede tener un árbitro de la sala Borg en un partido, porque lo de que los árbitros de la sala Borg se pueden equivocar ya me parece una coña marinera, ya de por sí en un estamento arbitral, totalmente descompuesto. Seguimos porque cada respuesta que da Clos Gómez es mejor que la anterior. Ahora hablamos de designaciones extrañas y de suplencias de Clos Gómez como algunos han querido hacer ver. Aquí el entrevistador, que creo que es José Félix Díaz, trata aquí el tema. Voy a ver si es José Félix Díaz, que tampoco quiero meter la pata. Sí, José Félix Díaz. Trata el tema como, oye, ¿han sido otros tal? No, no, si ya sabemos que vosotros nunca vais a poner la mano en el fuego con este tipo de cosas. No vayáis a morder la mano que os da de comer, vamos. Es muy sencillo de entender. El lunes a las 4 de la tarde hay unas designaciones que se mandan a los árbitros para que empiecen a preparar sus partidos y viajes. Se manda a un borrador de bares y a bares en el que se le dicen los partidos que tienen y en los que están de reserva. El documento está vivo porque Soto Grado, por ejemplo, llama y dice que mi partido es a las 4 y pensaba coger el avión a las 8. Sin problema. Es algo de información hacia nosotros o porque se ponga alguien malo. No importa que estés Soto Grado o el que sea. Cuando llega el jueves, igual el borrador se ha cambiado 17 veces y llega el momento de ver si falta alguno. Igual hay alguno que no hay nadie claro para designar. Me pongo yo para saber que falta alguien. Por supuesto que todos los partidos de primera y segunda tienen adjudicado un VAR y un reserva y en ningún caso soy yo. Cuando alguien no quiere que la verdad les fastidue un titular, pues no preguntan. Esto, esto que comenta el señor Clos Gómez, yo creo que tiene algo que ver con esta información que sacó relevo hace unas cuantas semanas. Aquí la tenéis ya en pantalla. Mira, escándalo en el CTA. El jefe Clos Gómez se autonombró como reserva en el derbi que el Atlético ganó al Real Madrid. El máximo responsable del videoarbitraje español se incluyó en el derbi madrileño como árbitro de la sala reserva, que tiene comunicación directa con el colegiado responsable del VAR. Yo, vamos, no se han dado datos, no se han dado nombres, no se ha dicho relevo en ningún caso en la entrevista, pero mi sensación es que los tiros van por ahí. Mi sensación es que los tiros van por ahí y claro, aquí Clos Gómez te lo cuenta como algo normal. No, no, mira, aquí se me han dado un borrador el lunes, luego que si uno se pilla un avión, que si el otro se pone malo, que si el otro tiene tos, pues me autonombro yo, porque sí, porque tal, al reserva, jiji, jaja. Curiosamente, en uno de los partidos donde hubo un arbitraje bastante extraño, que fuese Atlético de Madrid-Real Madrid, única derrota, por cierto, en Liga de la temporada pasada del Ramadrid, oye, pues Clos Gómez se autonombró él como reserva. Pero que aquí no pasa nada, que no penséis mal. Seguimos con la entrevista que llega ya el hombre estrella, el señor Enríquez Negreira. La pregunta, ¿cuándo se va a terminar con la sombra de Negreira? Espero que cuanto antes, responde Clos Gómez. El mundo arbitral está deseando que el juez dicte sentencia y aquel o aquellos personajes o personas culpables se les castigue de la manera más dura posible. Cada minuto que pasa sin que salga la sentencia, se nos hace un daño tremendo a todo el mundo arbitral, que es absolutamente inocente. Mentira. Mentira. Una vez un árbitro ha cobrado un dineral por parte de un club, el estamento arbitral ya deja de ser inocente. No todo el estamento arbitral es culpable, obviamente, pero hay alguien dentro del estamento arbitral que está cobrando de un club, entonces ya no podemos hablar de inocencia. Y, por supuesto, todos aquellos que se han beneficiado de Negreira para ascender, para crecer dentro de su carrera deportiva, hombre, le deben mucho a un hombre que estaba cobrando millones de un club de fútbol. Así que, a ver, esto de inocente, inocente, lo dictaminará un juez, evidentemente, pero como yo tengo la pedrada, y lo he dicho aquí muchas veces, de que va a haber algún árbitro y algún periodista que va a salir señalado y lo mismo tiene problemas, pues no me vais a quitar esa idea de la cabeza, por muy digno que se ponga el señor Clos Gómez, que, repito, tiene un porcentaje de victorias del Real Madrid con él del 59%. Esta relación estadística conviene recordarla cada dos por tres para que a nadie se lo olvide. Este hombre es el jefe del VAR en España. Regresamos a la entrevista. Siguiente pregunta. ¿Entiende las quejas de algunos? Aquellos que ya antes pensaban que había una conspiración arbitral en contra de sus intereses, ahora tienen la razón para pensar que es así, dice Clos Gómez. Mi generación y la de ahora, que ha tenido una mínima relación con el ínclito, la port... Negreira, iba a decir la port... Negreira, no tienen culpa de que un señor, presuntamente, haya sido un corrupto para que se extienda a todo un colectivo y que por encima de todo fuimos y somos muy honrados. Mejor hoy que mañana se haga la sentencia y exonere a toda la plantilla y que juzgue de manera dura a todos los que participaron en esos supuestos hechos. El peor enemigo de los árbitros en activo son los exárbitros, finaliza José Félix, y responde Clos Gómez. Pues posiblemente sí. Es una pena porque con otros actores no ocurre. Escucho a entrenadores y jugadores y se me cae la agua por lo bien que explican los aciertos y los errores. Hay algunos exárbitros que cuando acaban su carrera están un poco enfadados y toda su crítica al arbitraje va vestida de revanchismo. No ven nada nuevo ni nada bueno. Lo ven todo. En esta vida no es tan importante llegar por primera vez al puesto de trabajo y causar buena impresión como cuando te vas. El último día la impresión sea buena. En la vida en general los éxitos son de uno y los fracasos provocados por otros. Vamos a ser más coherentes e intentar entender que la vida arbitral no dura 60 años. El arbitraje te permite vivir buenas experiencias, tan buenas experiencias, perdón, que me parece fatal y de mal gusto que cuando te va estés retorciendo todo y buscando lo negativo de los dirigentes como de los compañeros. La crítica es buena, pero desde la pedagogía alguna vez acertamos. Digo yo, no quiero meter a todos porque algunos hacen un gran trabajo. Aquí de valentía va sobrado, eh, Clos Gómez. Va sobrado. Y también José Félix Díaz. Coño, dadlo, hombres. ¿De quién habláis? ¿De Mateo Laoz? ¿De Mateo Laoz? ¿De Estrada Fernández? ¿De quién estáis hablando? ¿De Iturralde González? No, porque Iturralde es un mamador del extremamento arbitral como no había otro. ¿De quién estáis hablando? Y luego, no, es que se me cae la baba por cómo los entrenadores y los ex-entrenadores explican los errores y tal, pero si vosotros no habláis. Si no habláis. A mí me encantaría, yo qué sé, el día de Mestalla, que he dicho antes, que salga Gil Manzano y explique qué ha pasado. Como cuando tiene que salir Ancelotti a dar la cara después de una derrota o cuando ha tenido que salir, yo qué sé, Simeone cuando lo han eliminado de la Champions o tal. Los jugadores tienen que hablar, los entrenadores tienen que hablar, pero los árbitros no. Ahora sí, porque os conviene el baño y masaje antes de la temporada para decir que sois una maravilla, que sois honrados, que el arbitrage español es maravilloso, que pague todo el mundo que tenga que pagar por Negreira. Cuidado con lo que deseamos, Clos Gómez. Porque yo también deseo que todo el mundo que haya hecho algo ilegal pague con lo de Negreira. Pero yo lo deseo de verdad. Y yo tengo la sensación que hay actores en este entramado, en el mayor escándalo de la historia del deporte, que a lo mejor no les viene bien. Que pague todo aquel que ha tenido algo que ver o que pague el que tenga que pagar. O sea, hay que tener cuidado con lo que deseamos. No vaya a ser que se cumpla. Esperamos, qué maravilloso. Oye, un baño y masaje como Dios manda. No se puede mentir más, pero qué bonita ha quedado la entrevista. Otra vez el diario marca al servicio del pueblo, del pueblo arbitral, quiero decir, del pueblo de la federación, del pueblo del poder. De vosotros no. O sea, de vosotros no. El diario marca hace mucho tiempo, que iba a decir una burrada, pero la voy a suavizar, hace mucho tiempo que pasa olímpicamente de sus lectores o de sus oyentes o de sus tal. He dicho que lo iba a suavizar. Y lo he suavizado. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video.